Mirá, nosotros en la comisión de planeamiento, en todas las comisiones tenemos una organización, a mí hace dos años ya, va a ser dos años este año que me toca presidir esta comisión, por tanto, digamos, la parte de coordinación y algunas decisiones hay que tomarla. Este expediente sube por una petición de este equipo de trabajo del Club Unión. En principio yo creo que, como es sabido, hay dos privados que están en conflicto, el Club Unión por un lado y un empresario por el otro. Y si bien muchas personas piensan que debería dirimirse esta situación en privado también, yo creo que no. Y lo creo desde el punto de vista social y comunitario. Estamos hablando de un club que tiene una función social muy interesante, que está asociado al deporte, que está asociado a las barriadas cercanas y que está asociado también a todas las edades. Y todos sabemos que cuando hay más deporte y más movimiento también hay más salud. Así que, bueno, todo esto tiene que ver con cómo se van conformando las comunidades. Y además ni hablemos de la presencia histórica del club en la ciudad de Mercedes y en esa barriada en particular. Por otro lado, hay un empresario que, quienes tenemos cierto recorrido en la comunidad y sobre todo en esa barriada, sabemos que siempre ha colaborado y siempre ha estado presente. No ha sido una persona ausente o de influencia negativa. Lejos de eso, siempre ha colaborado. Con la Sociedad de Fomento del Barrio Santa Teresita, actualmente con un centro de jubilados muy conocido al que le ha cedido, por ejemplo, un inmueble. Siempre que hemos tenido alguna intervención social con la gente del barrio para un festejo, para una problemática específica, una de las personas a las que se ha tocado siempre ha sido a este empresario por ser parte de la barriada y nunca le ha dado la espalda. Entonces digo, tenemos una persona que es una persona de bien, que hoy está en un conflicto legal. Nosotros ya escuchamos a la gente del Clunion en la Comisión de Planeamiento del martes pasado. Dieron su postura. A mí me sorprendió gratamente la llegada de la gente del Clunion a la Comisión. Porque la verdad que tampoco sabíamos si nos íbamos a encontrar con personas enojadas, que hicieran comentarios fuera de lugar y no fue eso lo que nos encontramos. Yo personalmente me encontré con personas trabajadoras, comprometidas, con otro concepto del deporte interesante, como es el concepto de que todos tengan la posibilidad de participar. Hablamos incluso de la competencia así o competencia no, la participación de todos los pibes o no. Bueno, y se tiraron esos temas sobre la mesa y estuvo muy bueno. Particularmente sé que el club brinda no solamente a los más chiquitos, sino a todas las edades, distintas opciones de deporte, de movimiento y de oferta social. Por lo tanto, la verdad fue muy bueno este encuentro. Los dirigentes del club son personas sumamente nobles. Siempre lo han sido. Una persona que va a estar dirigencialmente en un club, lo que hace es poner su tiempo, poner su cuerpo, poner su plata muchas veces, en pos de una causa social, no más que eso. No hay enriquecimiento de ningún tipo más que del espíritu, de estar cerca. Bueno, ustedes lo saben. Así que la verdad, más que agradecidos de haberlos escuchado y de habernos nutrido de esto. Ahora, lo que yo les pedí a todos, coincidimos con esto. Carlitos Milome como presidente del bloque del Frente Renovador, Oscar Albini como presidente del bloque de Cambiemos, y José Sestari del vecinalismo, que están todos en esta comisión de planeamiento, citar a la otra parte y escucharla. Supimos de parte de la Unión que hay propuestas alternativas. Y suponemos e inferimos que de parte del empresario también las va a ver. Sabemos también que el departamento ejecutivo, yo lo sé de primera mano, porque lo hemos hablado con el intendente, que el departamento ejecutivo ha estado muy presente en esta problemática, tratando de mediar y tratando de dar soluciones alternativas. Bueno, el martes que viene, a las 11 de la mañana, fue citado el empresario a la comisión de planeamiento, puede concurrir acompañado, por ejemplo, de su abogado, como Luis Ocluñón, que vino con el doctor Ignacio Respuela, y ahí escucharemos la otra parte. Si vos me preguntás qué es lo que yo pienso, yo pienso que vamos a llegar a... ¿Cuál es nuestra función hoy? Mediar. Esa es la función. Los trabajadores sociales somos mediadores por naturaleza, y creo que vamos a llegar a buenos términos. Y si no fuera así, sería una pena. Así que les digo, aprovecho estas cámaras y les agradezco a ustedes la llegada, a quienes estén escuchando y que tengan que ver con alguna de las partes, pongamos la mejor buena voluntad, pero siempre pensemos en el bien común. Y el bien común asociado al deporte y a la oferta comoditaria, es lo que uno elige, ¿no? Siempre.